Música Cáiganlo en la fiesta viejo Cáiganlo ya Cáiganlo ya Vámonos 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 ¿Qué pasó? Vámonos 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 Lo merezco si soy piseador Y también lo que niego De todo un poquito De todo da la mata No se asusten amigos Pero a nadie le pido un beso prestado Y me vale madre si soy como soy Así disfruto la vida Borrachito y muy feliz Le la paso a toda madre Así me gusta vivir Esta vida es muy bonita Al cuerpo lo que me pida Alegre voy a morir Así disfruto la vida Yo no se decir que no Cuando me ofrecen un trago Yo mejor les digo dos Que tiene la primer piedra El que se libre de pecado Y por mi que digan misa Me quiero tal como soy Y así nos queremos Borrachito, mi compa, Raúl Sandoval ¿A poco no? ¡Huya! ¡Huya! Pues cuida con Pacuero A huevo que sí Puro estrella de Sinaloa Así disfruto la vida Borrachito y muy feliz Me la paso a toda madre Así me gusta vivir Esta vida es muy bonita Al cuerpo lo que me pida Alegre voy a morir Así disfruto la vida Yo no se decir que no Cuando me ofrecen un trago Yo mejor les digo dos Que tiene la primer piedra El que esté libre de pecado Y por mi que digan misa Me quiero tal y como soy Llevas Mexicali, Sinaloa Tierras hermanas Compacuervo Y prueban el ringo, don Germán Nomás agua se le zapan Si baila el viejo Área, eh, ¡oh ya, oh ya, o ya! staff A eres ¡Suscríbete al canal!